Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión ordinaria número 9 del día 13 de marzo del 2019. Instruye a nuestro secretario general para que proceda con el pase de asistencia y ponga en su consideración el orden del día. Buenas tardes, con su permiso me permito pasar y listo. Presidente Miguel de Jesús Espasa Partida. Presente. Regidor Lucía Amador Robles. Presente. Regidor Ingeniero Juan Carlos Orozco Flores. Presente. Regidor Ingeniero Fabiola Guerrero Isplaua. Presente. Síndico Lic. Juan Sandoval Rubio. Presente. Regidor Lic. Claudia Elena Vázquez Carmona. Presente. Regidor Doctor Aptor Virgen Pimienta. Presente. Regidor Francisco Javier Castellano Ruiz. Presente. Regidor Profesor José Odenio Hernández Álvarez. Presente. Regidor Ingeniero Ángel García Carrillo. Presente. Regidor Alma Rosa Naranjo Rivera. Presente. Con la presencia de los 11 integrantes del ordenable equipamiento, se da cuenta de la existencia de coro ilegal, con lo cual se declara abierta la sesión y válido de los acuerdos, acuerdos que de la misma demanda. A continuación, se pone a su consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del coro ilegal. Punto dos, dispensa de lectura del acta urinario número ocho por estar enterrados y conformes con su contenido. Punto número tres, aprobación compra-venta de una fracción del terreno de 443.22 metros cuadrados a los señores José Raúl Aguilar Camacho y Yolanda Cortés Muñoz, donde en la actualidad se encuentra el tanque de agua que abastece la colonia Lomas de Cúcula por la cantidad de 310 mil pesos. Punto cuatro, aprobación del punto de acuerdo que establece los acuerdos de operación de las bibliotecas públicas municipales por cambio de administración. Punto cinco, discusión, en su caso aprobación de la integración del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cúcula, Jalisco, administración 2018-2021 al programa de vivienda implementado por la Comisión Nacional de Vivienda con AVI para el año 2019. Punto seis, asuntos valios. Punto siete, clausura de la sesión. Se pone en su consideración el orden del día para su aprobación, señores regidores. Aprobado por unanimidad. A continuación, procedemos al desarrollo de los puntos. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del acuerdo ilegal. Conforme el orden del presente acta se dio cuenta y se declaró la existencia del acuerdo ilegal para sesionar y por consecuencia valen los acuerdos que de la sesión en turno emanente. Punto número dos, dispensa de la lectura del acta número ocho por estar enterados con su compromiso. Se les pregunta si se dispensa la lectura del acta número ocho aprobado por unanimidad. A continuación, procedemos al desolgar el punto número tres, aprobación compra-venta de una fracción de terreno de cuatrocientos cuarenta y tres punto veintidós metros cuadrados a los señores José Raúl Ariol Camacho y Yolanda Cortés Muñoz donde en actualidad se encuentra el tanque de agua que abastece la colonia no más de popula por la cantidad de trescientos diez mil pesos moneda nacional. Es importante hacer mención que con esta compra se le da certeza política a esta proporción del terreno que en administraciones anteriores pues fue enmargado y que no teníamos esta certeza y que administración tras administración el señor Raúl pues acudía para solicitar el pago de una renta y ya en esta administración pues el señor lo quería este dejar pasar esto. se llevó un acuerdo se demostró que la comisión y este se adquirió lo que es esta parte del terreno. Bien. También importante agregar que como parte del acuerdo o de la negociación en este en esta compraventa fue el coronarle o que el ayuntamiento si sea responsable del pago del impuesto predial correspondiente a este ejercicio 2019. Fueron los los acuerdos que se tomaron. ¿Alguna duda o si no tienen alguna duda se somete a su licenciado mayor sobre la desinturación o que todo lo vemos en otra sesión? Eso ya va en otra sesión ya se van a empezar los trámites de su división para ya segregar la fracción que se compró el ayuntamiento. Si todavía se se analiza la siguiente sesión ¿Alguna duda? Comunario que se somete a su solicitación ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ah, adelante. Sobre la situación tenemos que cheque los tesoreros y los gastos parece que los tienen que pagar en el mismo pago en el de roja. Algo de los impuestos solo pagan impuestos de 10 eso es un tema que no no se vio que tendremos que pagar pero ya sabe un vendedor tiene que pagar eso es de ley para si lo establece el código civil el impuesto sobre transmisión patrimonial corre a fuerza del comprador y el impuesto sobre la renta cargó del vendedor muy bien se somete a su consideración y votación aprobada 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 por unanimidad punto número 4 aprobación del punto de acuerdo que establecen los acuerdos de operación de las entretenidas públicas municipales por cambio de administración para cada para cada administración siempre nos nos exige la responsabilidad de pues de la adecuación de cada de cada biblioteca si que estén en mejores condiciones para que los los habitantes los alumnos puedan este acudir pues entonces nos piden esta aprobación para establecer esos acuerdos de operación si me permiten les puedo comentar en qué consisten con cambio de administración la secretaria de cultura federal anteriormente cuando solicita a cada ayuntamiento un acta de cabildo aprobada y firmada por ustedes donde se dan a conocer o más bien los compromisos que va a asumir en el ayuntamiento para estos centros bibliotecarios que al fin de cuentas no es un acervo federal depositado en los municipios quieren que el municipio los cuide con ciertos pendimentos que nos hacen ellos como es un acervo de algunos primeramente proporcionarles en el local donde están ubicados la superficie con la que cuentan y además con las calles con las que cruzan si se encuentran frente a escuelas primarias etc o a qué distancia se encuentran también de la parte principal de una iglesia etc además también solicitan ellos que el ayuntamiento se compromete a contratar y remunerar al personal bibliotecario y apoyo que se encarga de exclusión de la biblioteca también el ayuntamiento se compromete a proporcionar la vigilancia y el seo diario de la biblioteca también adoptar el familiar y el tipo de cómputo necesarios a la biblioteca de referencia también como dar mantenimiento preventivo colectivo y necesario al local como reparar mobiliario y libros que lo requieran realizar el pago de servicios de luz agua internet proporcionar materiales de manteinería requeridos para el trabajo cotidiano en la biblioteca consumos de limpieza así como el local también debe contar con rampas para garantizar el acceso a las personas con discapacidad y adultos de la tercera edad como mantener la vigilancia vigilancia del local para la biblioteca y además de que bajo ninguna circunstancia puede ser reubicada de forma unilateral sino que hay que consensarlo consultarlo con ellos y también el es responsabilidad del implemento instruir a quien corresponda para que se aplique de manera permanente programas de protección civil accesibilidad que garantizan la seguridad de usuarios y trabajadores de la institución como también de nuestras responsabilidades ayudan en el plan de prevención y protección del patrimonio documental en caso de siniestros y desastres naturales son compromisos que cada tres años o al inicio de cada administración tienen que firmar esos acuerdos para que se sigan dando el apoyo de biblioteca y el servicio de biblioteca se pone en consideración que hay una observación y bueno solamente agregar que lo hizo el presidente municipal pero no se ve por lo más que este pleno de propósito consideración pues reforzaron la petición para crecer el acero de culturales de bibliotecas porque por ejemplo que es particular de costo no se hace más al parecer cuenta con el mismo material con que pronto hace mil años y entonces pues realmente está basada en la calidad de la ciudad de de en cada una biblioteca igual pues contar que se solicite la la necesidad de contar con equipos y cómputos suficientes para que ahora con la tecnología al día pero los jóvenes que necesitan las bibliotecas que tengan el acceso fácil más directo con estos equipos pero que ha sido por lo que además que se hiciera un acuerdo de este que hay una que está de acuerdo muy bien adelante se sienta nada bien pasamos a desarrollar el punto número 5 discusión y en su caso aprobación de la integración del amistamiento constitucional de jalisco administración 2018 2021 al programa de vivienda implementado por la comisión nacional de vivienda con ab para el año 2019 la con la con maneja un programa de desarrollo de vivienda que pone hoy un proyecto en ese sentido para nuestros habitantes para garantizar un derecho donde el desarrollo donde el ayuntamiento participa con una parte y el usuario también contribuye alineamiento no sé por lo de cómo lo va a la de este programa depende de los recursos que bajan a través de la conami que a su vez depende de la sedato y este programa en particular aunque tiene muchas vertientes la conami en este particular es de vivienda social esta vivienda consta de 44 metros cuadrados es un prototipo y ese prototipo va con materiales prácticamente tradicionales solo se sugiere el tabique de rojo no va a cerámica y a razón de que tiene el registro de norma oficial mexicana no es otra razón hay municipios donde tienen caliteras y si cumplen con la normativa de calidad también se puede construir con materiales la loza es de concreto de viguete y bordillo consta de dos recámaras tiene su sala comedor cocineta y la 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 en este caso el subsidio del gobierno federal de la conami es hasta hoy 71 mil pesos el beneficiario tendría que poner 80 mil y ustedes como municipio 10 mil eso nos da un total de 161 mil pesos en particular esta vertiente se puede obtener recursos y el apoyo a través de un organismo ejecutor de obra los organismos ejecutores de obra son dependientes y son de un padrón de registro de la conami que ya pasaron determinados filtros para poder pertenecer a ese padrón y ellos tramitan de manera directa el subsidio del gobierno federal de tal suerte que el municipio tendría que integrar todo lo que son las la 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 documentación de los solicitantes y entonces ellos lo que harían es integrarlo y presentarlo ante el gobierno federal claro tiene que haber todo también un convenio de con ellos sin ustedes pero aquí parte de la seguridad es no es cualquier constructor que viene es alguien que tiene un registro y con él es con quien se puede tramitar pero así no marca la conami es parte autorizada de la conami se tiene que hacer un padrón de solicitantes donde no tengan vivienda que generalmente tengan familia pueden también ser personas de la tercera madres solteras y discapacitados aunque se está armando ahorita un programa en específico de discapacitados que se está haciendo en el congreso a través de un senador que es ciego y está impulsando mucho en su momento presidente y a ustedes les haré saber de ese programa y a cuantas acciones podemos aspirar eso también tiene el pendiente y el beneficiario va a aportar menos pero en este caso en particular este nos abocaríamos en forma de ver a personas de tercera edad madres solteras y familias gente que tenga dos tres hijos y entonces no necesariamente tienen que estar casados porque ahorita bueno puede haber también esa mañana que finalmente adquieren los mismos derechos legales tienen que contar con un carrero propio para que ahí se les pueda construir y que tengan los servicios luz agua y lo que es el pared que es circular no tiene que ser un concreto o un espalco o un pedrado puede ser tierra compactada cementada que permita el circulo y con eso se cumplirá la normativa puede también abarcar la lo que la cabecera y las localidades no puede estar muy dispuesto en localidades tres aquí cuatro ya hay que conformar cierto núcleo de acciones de vivienda para que también el dominio pueda ejecutar operativamente que no eleve los costos y donde se hemos construido sabemos que a veces nos pueden absorber el gasto de lo de 20 por el puro exceso a veces de trasnados y cosas así pero en términos generales es así y cada solicitante debería cumplir con que el terreno si esté dentro de los lineamientos no necesariamente tiene que ser escritura puede ser un contrato de compraventa pero de manera legal que si esté estructurado de manera legal puede ser que también el papá tiene un terreno grande y le quiere regalar a su hijo una facción con el secretario general se hace un acuerdo y tiene carácter legal para la CONAMI y nos va a hacer también por qué no decirlo hasta la tierra de giro entra los faccionalistas regulares pero ahí para mí es una contraposición a lo que la ley autoriza como un faccionalista regular o un carácter regular entonces yo lo que porque salvo por otras excepciones de algunos municipios que de verdad solo son digitales pero bueno en este caso yo sugiero que sea en terreno regular y que se fomente la consolidación de las manchas urbanas puede ser a mi interior también en el municipio entiendo que hay dos tres localidades que podría resultar también interesantes para la vivienda y ustedes las pueden distribuir como ustedes posible y hacer ese procedimiento mi trabajo es ese en buscar establecer ese vínculo entre lo que marca la regla de operación para el ejecutor y el municipio y servir como un asesor con ustedes para que vayan los expedientes debidamente acreditados a veces no es que los programas no se puedan dar es que a veces el pequeño detalle las letras chiquitas no las saben y te regresan todo el paquete porque dos tres personas no estaban bien entonces mi trabajo es ese ayudar el trabajo de manera conjunta con el mismo municipio ¿alguna duda? sí tengo dos o tres preguntas entiendo que usted es estor y constructor sí esta obra de aprobarse X número de viviendas no tiene que pasar por una licitación o por una o es por asignación directa o por una gestión o el padrón este de constructores que usted menciona se tendrá que emitir esa licitación sí es que las lo que es la ley de obra pública federal es la que regla sobre la ley de obra pública del estado o en el caso de municipios también entonces la regla de operación de la vertiente donde nosotros nos vamos a colgar es a través de ese mecanismo que un organismo ejecutor de obra debidamente acreditado con el gobierno federal en este caso la CONAVI sea el que ejecute pero también va a ser nuestra vinculación para el recurso federal y la liga con el gobierno federal ellos son autorizados para eso entonces ahí la ley te permite que por la condición sea esa asignación directa porque no la estás asignando tú le estás asignando del gobierno federal a través de una acreditación de una de un organismo ejecutor de obra limitado y que además aparece la misma operación como parte de un proceso si si deja claro también esto si me permites yo soy constructor en este caso yo no lo voy a construir va a ser el organismo ejecutor de obra pero lo que yo estoy haciendo es entendiendo de la mecánica de la construcción y de los procesos que matan las reglas de operación de vínculo con ustedes ¿por qué? porque hablar de cien viviendas es hablar de cien obras no es una obra de cien viviendas para los que nos dedicamos a la construcción entendemos que cada casa tiene algo en particular que lo tienes que vigilar como tal entonces se hace muy complejo de darse yo está ahí en ese proceso también ya inserto entre ustedes y el constructor para salvaguardar cuidar tiempos formas costos y eso con ustedes yo tendré que irlo hablando poco a poco ir a vigilar ir a ver y los desarrollos y los vamos monitoreando para evitar sorpresas las obras si las llevamos bien controladas en una semana sabes si ahí es fácil en una sola semana no tienes por qué esperarte dos o tres en dos o tres se mueven millones de pesos entonces eso es parte de lo que yo hago en este proceso la segunda es o bien se puede hacer construcciones de vivienda individuales en la calle Morelos en la calle y que alguna de estas viviendas obviamente debe contar al pie de su banqueta con los servicios básicos en el supuesto de que se considera un núcleo de X vivienda los servicios públicos o el ingreso de los servicios públicos a ese terreno no corren es exclusivo nada más para la ejecución de la vivienda si no tiene los servicios y los va a tener no puede ser no puede ser un día como ellos si yo comentaba en ocasiones pasadas que si hubiera el caso que creo que es que es parte de ustedes también se puede proyectar para 2020 este programa se acaba de actualizar con este nuevo gobierno el 28 de enero se ha autorizado las reglas de operación solo que están en UMAS en unidad de medida actualizada y esta unidad se tiene que trasladar a valor de pesos en ese estado internacional en varios de diferentes que tiene lo está haciendo entonces tenemos que esperar pero la propuesta era que nosotros tomáramos la delantera porque pues la necesidad de vivienda es grande y no nada más aquí es en todo el país yo en esta región tengo más o menos 10 años para valor en esta región no había estado haciendo esa labor he construido vivienda también pero en este caso por unas razones de que gente del gobierno federal me dice oye pues mejor ayúdanos para colocar porque parece algo sencillo y quizás para mí no sea pero si se requiere de cierta experiencia para establecer ese vínculo y allí están los programas y si todos vamos con una solicitud pues si pero de dónde vienen todos los demás que respalda eso eso es lo que vale entonces eso es lo que yo estoy pretendiendo hacer con ustedes es lo que yo ofrecio al presidente para que ustedes pues tengan la oportunidad de dejarle ese legado a sus gentes los programas me imagino un trabajo de vivienda hay otro tipo de programas sí de hecho que también me involucro en algunos otros solo que este ha sido muy absorbente es el que más se exige pero también les mencionaba en lo que ha sido el presidente que esto es para hablar de una vivienda en este trato social no está no está no está no está no está no está estamos por comenzar a armar un parque de junto con Cereso ya estamos trabajando juntos para que vengan a Juanita Teres el este recámara recámara baño este piso firme y empleo de forma por ejemplo para ella los cuatro programas pueden caer y entonces le sumamos pero con una estrategia donde sea una pequeña vivienda para que ella tenga ya una casita quizás para nosotros vivimos en otra condición pero de verdad el México real el México real tristemente representa yo calculo del del 50 40% mínimo en ese trato el 70% es obvio que tiene la necesidad pero hablarlo de ese es el municipio mucha gente con necesidad o familia con necesidad de una vivienda que tenga financiamiento se les ve difícil que puedan entrar en este programa por eso que como estabas y también en el próximo momento puedes analizar la propuesta de un proyecto menor de un programa de vivienda o un pueblo que acaba de mencionar que también le prometo que lo más pronto posible lo veo para pues ahora sí aunque yo soy aquí pero que no está aquí todos los mexicanos tengan un mundo pero también es una aportación pero es más que viene por lo demás si me la pueden aportar en comunicados es cuatro veces más pero de verdad es que yo no sé si usted se ha tenido esa bendita oportunidad pero cuando usted le entrega la llave a la persona no te dice nada nada más te abraza y te deja todo este con lágrimas o sea eso de verdad no lo digo no soy romántico sino real yo siempre lo digo resucitado yo estudié en escuelas públicas se los debo a todos si es también a mi familia pero este es el apoyo de mucha gente yo se los debo ese es parte del compromiso social no puedo hacer de la situación a mi me da vergüenza llevamos a trabajar al andar en la independencia en la calzada y veo lo que se ve en la noche y decir no puedes carajo cuando a veces uno va y una comida que te costó lo que quizás ellos puedan vivir un mes o sea tenemos que cambiar poco a poco y alguien ponernos a mi por eso me emociona esto y claro lo que sea posible porque las cosas se ven como las planeadas tampoco nuestro método y eso sí o sea siempre voy a estar sobre alguna observación de vidas a veces se siente pero pero sí es 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 válido pero sí es mucho por hacer en ese lado y hay bastantes cosas hasta cuestiones muchas cosas que se pueden hacer por último paso desde el momento mismo de que están valorizando el valor de la UMA para poder nos seguir en pesos y eso según la colonia debe de estar entre 15 y 30 mi intención es que si nosotros somos de los primeros en entregar nuestro paquete lo hagan cuando lo abran pero si somos de los primeros vamos a tener unas oportunidades que muchos que no han tenido la visión que están teniendo ustedes vamos a esperarnos a que alguien comience dicho eso es real pero ya cuando se comience porque ya va a ser en lo último de la fila por mucho que se quiera ayudar pues hay mecanismos y registran lo que va ingresando entonces es por eso que yo siento que se debe de empezar a trabajar ya en lo que es ese sensado de ver tienes un planificado no los podemos nunca beneficiar hasta que estén beneficiados asignados ya pero ahorita sí hacer una lista de solicitantes yo pienso que aquí se va a dar mucho de verdad se va a dar mucho y van a tener mucha demanda pero bueno vamos a esperar a ver que las cosas se den mejor en la medida que marca la ley de error público infraccionamiento es de 6 por 15 no quiere decir que no haya casos de menor dimensión aquí no 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 precisamente que hagamos trampa no se trata de eso pero hay gente que les heredaron y tienen ya 20 años entonces tampoco les pueden negar y que además también hay que ver cuando cambió la ley cuando se aplica esa condición se puede también si fuera punto en el chico yo me he contado con 3 de 5 que no son de 6 pero yo creo que se puede hacer algo y eso obviamente se documenta para que ustedes no tengan que esas otras cosas yo vigilo que ustedes estén preparados para la comunicación que requiere al interior superior del estado para que vaya eso voy dando seguimiento con el secretario con el síndico o sea obra pública con los que tienen que intervenir ustedes como regidores se van a firmar algo también o sea yo voy de manera este si voy buscando una forma de mantener esa vida para que si ustedes no nos permiten orientarnos de la mejor manera porque luego me dicen es que le quite este concepto de convenio no, pues ya no sirve pues esto es un machote o sea ya viene por jurídico a la federal o sea hay que hay cosas que podemos trabajar en el área solo antes de que salga la convocatoria si me gustaría que lo coordinen con jurídico o cual también para darle certeza para no todos llevar una opinión distinta que vaya en conjunto y que nosotros nos traemos al departamento de con usted para que ustedes vigilen eso ¿no? y también los lineamientos y posteriormente cómo sería la casa o sea para que lo lleven políticamente ustedes los coordinados porque luego podemos como cambiar la información ¿sí? o expresar de una manera para que a través de la dirección que era se coordinen ustedes yo creo que hay un desarrollo ya ha hecho si ese es para tomar fotografía si como que cómo está la casa esa casa viene con un modelo diferente y es abajo con el programa de con arte y el diseño es diferente sí pero digo con los lineamientos que nos va a necesitar por quien se lleva construido lo que nos dijo pero ya con una certeza jurídica y también los lineamientos que van a salir para para el habitante para el rato evitar que una más información que no fue como dijimos ¿sí? entonces para que todos queden un gran un poquito faltó comentarlo de invitamos a la casa popular los 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 ochenta mil pesos hay unos agentes que no podemos atender pero en este caso el ingeniero como presidente de la institución de la institución de la institución acudimos la semana anterior a la caja fuimos a la caja americana ahí no hemos parado nos decíamos que ahí no se compran fuimos a otra caja y ellos y se interesaron en el ya me llamaron que se entran porque se cuestionó si tenían en la arquitectura se cuestionó si tenían la capacidad de suponiendo que darán con tres ciencias acciones pues estamos hablando de 24 millones de pesos en el último año y si pueden ellos no le dan una tasa en un plan normal a cinco años que lo vimos justamente con alguien nos parece que en lugar de 10 mejor sea 5 para que la gente no quiera tener deuda la tasa sería si tú pagas después del plazo el 1.4 mensual o sea es una tasa barata y si pagas antes el 1.1 se te hace como bonificación entonces el interés no sale tan alto 80 mil pesos esos cinco años pagas como en pagos decrecientes del más alto de 1.600 pesos y que lo está corriendo de pagar va a tener un descuento de tres décimas de los intereses y como se maneja lo de los pagos por ejemplo como beneficiarios ¿secha también en cuánto tiempo los tiene que dar? el señor lo dirige con el programa el programa dice la regla de operación que la vivienda la acción de vivienda se inicia con la aportación del beneficiario del municipio y cuando se avanza al 40% de ejecución de obra al organismo de ejecutor de obra le dan el subsidio federal 71 o 73 no sabemos si estamos diciendo que son 71 y son 73 no quiere decir que va a bajar la aportación sino que con eso pueden absorber los diferenciales de cambio de ahí está está con el para saber que sube un cierto porcentaje de hecho a con la le incrementaron la aportación de recursos se lo pierde también como complemento el otro día estuvimos en la reunión mencionó de un municipio y así como lo hizo Juan que él ya habló con el encargado del otro municipio a donde está trabajando yo también lo hice desde mi casa que era de ustedes y este pues sí realmente dice que ahora ya es más se duplicó de lo que él tenía planeado y si me comentó no sé Juan si me comentó él que ya tiene muchas solicitudes que no van a entrar este año no van a ser que no pero ya los tienen valores como iban trabajando en el municipio y pues ya van a avanzar que bueno que ustedes tomaron la iniciativa porque no se crea todo lo que les dí o sea eso él va a cobrar 360 pesos eso no es mucho eso nos va a pagar cada persona cada municipio o sea él tiene que pagar gasolines tiene que pagar los viajes a México o y de eso de ahí jugados que si fueran 100 acciones este año a él se le tendría que pagar 35 mil pesos pero eso no va a dar cada no al ayuntamiento va a dar cada municipio o sea para que seamos planos no necesito de que usted también tiene o sea hacer un pedido poco no sé qué yo me estoy del todo seguro este de que lo deba de poner el beneficiar en este sentido pero eso es decisión de ustedes es nada más una iniciativa eh ustedes como municipio el el tesorero lo sabe tienen una partida de gestión si ustedes la reportan se la reponen todo lo que gastan en gestión te lo reponen por mensualidades en el otro año y esto es un trabajo realmente de gestión ahora como es un programa social tenemos que salvaguardar por un lado la integridad como municipio para que se vayan con una buena imagen como debe ser y por el otro lado el programa son muy celosos cuando viene el gobierno federal si hay un programa vigilado el más vigilado aún para auditorías es cuando ponen el dinero federal y cuando ponen el beneficiario así pongan un peso federal y ustedes pongan así se abrigan y no se abrigan el peso nada más se abrigan los 101 pesos y si ponen el beneficiario es doblemente abrigado entonces si alguien tuviera la valiente idea que tienen acceso llama y dice es que yo estoy pagando porque me hagan esto ustedes se van a ver mal debo decirlo no es mucho dinero para ustedes como municipio no es mucho dinero y ustedes tienen manera de 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 recuperarlo reportándolo si el tesorero no supiera yo con gusto investigo y los relaciono con los de la superior para que haya un seguimiento y dicho sea de paso hasta para otras cuestiones ahorita yo tengo una buena relación por lo mismo que es mi chapa para poder buscar esos mecanismos y cumplir con lo que exige la informativa porque a veces por no hacer el tiempo ya es motivo de una sanción entonces eso es lo que yo pido en mi opinión pero eso es nada en mi opinión la gente ya va a poner 80 ya con 80 lo demás es gestión y en el estricto sentido es competencia de ustedes a mi no me parece que mucho dinero a mi pero esto yo lo pongo en consideración creo que sería muy sano porque si hablar a alguien si me vamos a ver mal incluyendo si me vamos a ver mal no es mucho dinero yo estoy de acuerdo sí pero hay que cuidar esa partecita para mí porque si hablan y dicen yo vi para que me hicieran el trámite ay ¿de neutralizado? en una sesión no, espérame eso no es a mí yo perdón lo digo pasamos a lo muy bien adelante entonces con su consideración la participación en este programa de vivienda con su consideración aprobado por la ninguna yo les decía que dependía por favor me dicen la mitad al iniciar al momento de iniciar porque para mí representa muchos gastos y al avance del trabajo y me hacía mención la vez pasada busquemos la forma de negociar la otra parte quizás el 25% cuando lleve la mitad del trabajo y otro 25% al final podríamos buscar ese camino pero si les pediría el apoyo porque de verdad ahorita es una situación de mucho gasto y antes también no mencioné perdón la licenciada de gracia no sé si han venido en México pero si han venido la cita precisamente de Comandes entonces todo eso sí es una de verdad es una situación y ustedes viajan ustedes lo saben entonces es solo en lo que les pedí de favor que te haga con el tema bien se toma en cuenta y ya se analiza el arquitecto gracias muy bien continuamos con el otro día observamos el punto número 6 asuntos varios el primer punto en asuntos varios es revisión y en su caso aprobación del reglamento del comité de planeación para el desarrollo municipal del municipio de la cultura de Jalisco de Jalisco si por ahí si se llegara una copia de reglamento del comité de profesión participativa por el desarrollo municipal del municipio de Jalisco esto lo vi con la comisión perfectamente con el profesor de Jalisco como si quisiera que lo aprobáramos porque el compladentum no está integrado este reglamento lo manda les voy a leer el artículo 5 que dice quien integra el compladentum el punto número 1 dice que el presidente municipal lo preside el número 2 dice dos regidores que presiden las condiciones y delicios como funciones de planeación un regidor que presida la comisión de participación ciudadana dos titulares de la administración pública municipal condiciones de planeación un representante de la dependencia de participación ciudadana de la secretaría de transnacional y participación ciudadana dos representantes de las organizaciones del sector privado dos representantes de cooperativas dos representantes de la sociedad civil organizada que actúen en el municipio dos representantes de organizaciones vecinales dos representantes de instituciones de educación superior y de investigación en la región dos leyes sociales reconocidas por su contribución al desarrollo de la comunidad dos representantes de votos vulnerables dos representantes de las delegaciones del municipio y un secretario técnico quien será designado por el presidente municipal eso sería muchas personas integrales que no decora a su contribución que se somete a su consideración el punto número 6 el siguiente paso lo que nos toca al único presidente de los municipios es que lo vamos a publicar en la Z voy a coordinarme como publicación social y una vez que se publique tenemos que llevar a regular a la Z de la Z ya les haré llegar ya como reciban les haré llenar copias ya para que estén enterados que ya estén como punto número dos dentro del punto seis de asuntos varios tenemos una intervención por parte del candidato del dinero de Carlos otros muchas gracias como buen conocimiento presidente en el oficio número 06 SR de 2018 hice desconocimiento lo que aconteció el 25 de diciembre en la sesión número 3 de la comisión de licencia permanente de Panteón en donde se presentó la propuesta de dictamen que hubo consideración de este pleno y que me permitan que hoy lectura antecedentes con información testimonial durante años en el Panteón de la Cancera Municipal tiene a un grupo de personas que elaboran las reventas nuevas las reparaciones inhumaciones exhumaciones y otros servicios casi de forma monopólica y haciendo los cobros de dichos servicios de forma personal sin que esto tenga registro en la asienda municipal a pesar de ser servicios dentro de un inmueble municipal datos y justificación la asienda municipal sólo cobra los permisos esto es lo que marca la ley de ingresos en su momento esto fue representado por la ley de ingresos 2018 punto número 1 el artículo 43 lotes en uso a perpetuidad por metro cuadrado 272.30 las cosas de adultos son de 2.5 de largo por un metro de ancho esto es sólo 2.5 metros cuadrados lo que da un total que es lo que cobra la asienda municipal de 680.75 para el mantenimiento de cada poza en uso a perpetuidad o en uso temporal se paga anualmente por metros cuadrados de poza 54.06 lo que es para una poza normal 135.15 en el artículo 54 las personas físicas y políticas que requieren de las autoridades correspondientes y o servicios de sanidad de y fuera de los semásteres municipales en los casos que se mencionan en esta excepción pagan los derechos correspondientes como porque lo siguiente punto número 1 innovaciones y re innovaciones por cada una 189.09 del punto número 2 exhumaciones por cada una remanturas 518.90 y de restos áridos 565.27 punto número 3 traslado de cadáveres fuera del municipio por cada uno 117.55 y quien hace los servicios de fabricación de gavetas reparaciones informaciones informaciones entre otros que este informa título personal y no existe un ingreso municipal los cobros aproximados son de fabricación de gaveta de una sola cavidad de 2.5 metros por una sola cavidad 3.500 pesos servicio de inhumación 1.200 y servicio de exhumación 350 las estadísticas de defunciones de registro civil de los últimos tres años es de 2015 222 defunciones el promedio de gavetas construidas son de 50 lo que daría un ingreso de 175.000 pesos por los servicios de inhumación de estos 222 cuerpos sería un ingreso de 266.400 pesos en el 2016 fueron 236 defunciones un promedio de gavetas construidas 150 175.000 pesos el servicio de inhumación 236 lo que daría un ingreso de 283.200 en el 2017 190 defunciones un promedio de gavetas construidas 40 un ingreso de 240.000 pesos lo que sería por servicio de inhumación de estos 190 cuerpos 228.000 pesos en el 2018 hasta a finales de diciembre iban 119 defunciones lo que representarían un aproximado de 40 gavetas por 140 mil pesos y 119 inhumaciones lo que daría un ingreso de 142.800 en el punto número uno que es considerando que un 20% de las inhumaciones se realiza en gavetas nuevas considerando que la totalidad de las defunciones se inhuman en este cementerio 3 en el monto considerado que fueran todas las gavetas de una sola calidad porque hay gavetas que se hacen de 2 3 5 hasta 10 aunque no se sepulta el cuerpo todavía quedan aquí consideradas el punto número 4 también estamos considerando en este análisis que todas las defunciones se inhumarán en el panteón lo que representaría un ingreso a la hacienda municipal promedio de aproximadamente 387.600 pesos sin contar que se fabrican gavetas de 2 3 o más cavidades por un costo de 3.500 por calidad y que se cree que hay inhumaciones en gavetas con restos y que dicho servicio no se cobra cabalmente y por tanto a esto receta una mayor recaudación y por ende serían unas mayores participaciones además de legalizar y transparentar el manejo económico en este rumbo la propuesta del dictamen aprobada por la comisión es por lo que esta presidencia de la comisión de panteón hace la propuesta de que este gobierno municipal a través de sus representantes legales a decir el presidente municipal el cínico el secretario general y el secretario de la escena municipal pudiera realizar un contrato con un particular de tal manera que este realice los trabajos de fabricación de gavetas en todas sus modalidades y los servicios de inhumación exhumación entre otros y el pago que el solicitante del servicio se haga en la hacienda municipal y esto a su vez pague y esta la hacienda municipal pague el contratista por ese servicio logrando con ello una mayor recaudación y transparencia en el cobro de los servicios con la mayor fundamentado la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de la sección tercera de los productos diversos en su fracción número de cuarta se dice por la explotación de bienes municipales concesiones de servicio o cualquier otro acto productivo de la administración según los contratos celebrados por el ayuntamiento y por la fracción decimos cuarta que a su vez dice otros productos no especificados en este título por lo anterior y de conformidad con el artículo 10 y 27 del capítulo quinto título primero 28 y 49 fracción segunda 50 fracción segunda séptima del capítulo segundo título tercero de la ley de gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco artículos 13 14 15 y 30 fracción segunda y cuarta del reglamento del gobierno de la administración pública municipal denomable intervento constitucional de Cúpula Jalisco pongo a consideración la propuesta para que sea se realice y sea sumatida a votación comentario ¿verdad? pues esto es una comisión del panteón que la compone el señor Juan Sandoval el servidor y bueno lo que se busca con esta finalidad es regularizar los cobros que se realizan de forma personal en el panteón municipal y esto hablando solamente de la cabecera municipal hay que buscar la manera de hacerlo con los demás panteones para que esto ingrese un mejor perdón presente un mejor ingreso para la hacienda municipal al representar un ingreso esto da una mayor participación de los recursos de la federación pues porque es la propuesta que hago a pongo en consideración ¿hay observación? si no se pone en consideración la propuesta del frágil Juan Carlos Orozco muchas gracias entre otras considerando esta que también veo que es de gran importancia y que se aventajaría en la cuestión podemos importar que otras propuestas que se han hecho pero que son de obra pero también en la en la sesión en otra sesión de la misma comisión en su punto número 2 se presentó la propuesta para la creación de panteones en las agencias municipales actualmente se encuentra en las delegaciones que son las ciudades mayores pero las agencias no tienen la mayoría o gran parte de ellas tienen que traer los factos al panteón de la cabecera municipal o al panteón que le queda más cercano y analizado y que se dio en la comisión le comento en el oficio esto de acuerdo a lo planteado en el plan municipal de la comisión de inicia permanente de panteón esto al menos que pudiera realizarse en aquellas que tengan la posibilidad de contar con un terreno e incluso con el apoyo de alguna comunidad más pequeña y cercana que de forma conjunta de ser como ejemplo en cabajapa que es una manera pues lo comentario con el agente él me decía que podría juntarse para que la gente de parajes como el caso de santa y chivatillo que les queda a modo puede ser que la comunidad santa teresa y que hizo beneficiar el chivatillo tenemos abuelo cobrado y sancillo por ejemplo la posibilidad de santa rosa santa maría puerto el gorrejo de franzuela cuente con su propio panteón de contar por un terreno allí en su comunidad que se les era propuesta a los de la comunidad para que lo analizara lo planteara que serían quizás en estas unidades que son las agencias que no tienen a las agencias en TPE como San Pablo o Plimilla que por el número de alcances quizás no valga la pena pero se les ha dado el planteamiento pero considero que en estas obras podría ser una buena propuesta por parte de este ayuntamiento para que se le iban a realizar esta posibilidad y que además esto desahogaría mucho también el pantrón de la cabecera municipal porque probablemente ya existiendo el pantrón de Santa Rosa o de Santa María quizás muchos que le den llevarse los restos de sus familiares para allá y pues tendrían mucho espacio aquí en el departamento municipal por lo que bueno pues pongo en consideración que pudiera continuarse con esa gestión con los delegados municipales o en cada comunidad este pongo en consideración de ustedes los compañeros de los presidentes para que pues no sé si tienen algún comentario de esta propuesta ¿commentarios? nos vamos a hacer trabajos con los agentes de los municipales ¿te consiguen algún comentario? si yo creo que como me parece es ¿también? si igual es 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 muchas gracias licenciado profundo adelante eso eso lo que va a hacer más informable es que hicimos la gestión del camino accidentado que fue de la basura de la 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 donde no hay como un muerto el día de la semana anterior ya se concluyó con los panos voy a informarles como que han sido cada uno el señor Miguel Ramírez Cepeda es el propietario de la de la de ayer 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 que se le faltó la pierna le pagaron los gastos de la clínica de la 90 800 y al muchacho que perdió su camioneta en el accidente porque fue perdida de tal le dio 15 mil nada más porque era una camioneta americana y ya está muy depreciada ya la aseguradora no paga más en total fueron 991 mil pesos que se recuperaron que bueno yo lo veo como un ingreso pero que le dio el no puso nada de la aseguradora pero la decimos y decimos pues ahorita nada más estamos pendientes con la liberación del cambio de copia ya fuimos a la seguridad Guadalajara y hoy estuvimos cazando a la abogada de la fiscalía pero no estuvo mañana voy a darle seguimiento para ver si ya me da la liberación de nuestro ley estoy peleando que me lo arreglen o sea que no me lo lo traen que se lo lleven a Guadalajara como estaba ya nosotros montaremos lo que es el cajón de la zona eso es el normal es el que nos vamos de la voz viendo los permisos que se dan ya sea en la Secretaría General o en presidencia sindicatura o en tesorería muy particularmente por ejemplo lo de un circo que está actualmente observé me fui detrás de ellos viendo que estaban colocando unos anuncios de ellos unas donas muy grandes y que yo lo veo pues mal otras personas llegan aquí en algún evento y también nos están tapizando los que están entrando a la subida y el cuadro principal hablo muy particularmente de los postes de Comisión General de Electricidad y de los postes de teléfonos de México en lo particular me gustaría pues que en lo legal se viera con las dos empresas de esa Comisión General y con teléfonos de México para que otorgaran un permiso se limpiara los postes se pintaran de un color X y se pusieran una leyenda de no anuncios y que cuando vengan las personas a solicitar el permiso para un circo o para un evento no se les permita colocar en los postes que ya están muy mal muy pero dan un aspecto muy mal y que ya sea obras públicas o servicios públicos municipales hicieran esa labor que se pintara el color que se determine y se reglamentara eso sé que a veces no tenemos los reglamentos o que a veces les hace o se nos hace muy fácil algún evento le ponen cinta o a veces hasta con con algún con el grudo o restoro o algo y nos dejan en muy mal aspecto la visibilidad y sobre todo el entrar y salir entonces sería como una iniciativa ya sea que simplemente con los de obras públicas o con con obras públicas con los ventores o con servicios públicos municipales ojalá se pudiera reglamentar eso para que se vea otra imagen que se vea un momento en el caso de los ritmos que no te hable el permiso es para una licencia entonces coordinarnos con una licencia para que cuando haya un permiso lo especifique aún no está reclamatado para lo especifique cuáles son las obligaciones en este caso de colocación de propaganda y dónde no nada más los circos sino también ahora los bailes como los carnavales nos tapizaron todos los de la carretera están en el labrino pues sí y al menos hoy ingresábamos a Kukula les comentaba el presidente de esta situación pues que había que tomar alguna medida para evitar toda esa colocación de propaganda que no la dejan y por lo que hace que hacer en algunos sistemas como guardar los marcos donde queda hasta el año se queda en consideración algo también no menos importante es lo que les había comentado hace ya varios días acerca de la poca vigilancia la poca regularización que hay en cuanto el uso de bicicletas y motocicletas en la plaza y en la calle del mercado a mí en lo personal por poco y me lleva una motocicleta mía o sea imagínense niños hay gente mayor y hoy parece que hubo un accidentado un niño lo atropello uno un ciclista a mí nos mostraron unas fotos y ahorita a las 5 estaba la ambulancia y todo y me tocó en una ocasión estar en la plaza y pasarán dos músicas por arriba yo creo que si hay que poner un poquito más de firmeza en ese reclamo porque pues no esperemos a que pase algo más grave ¿verdad? ese como comentario porque no es de mis comisiones que me voy a llegar y padrón de situación muy bueno que si se va no más para un poquito perdón el comentario del maestro reino ayer había incluso una respuesta de un ciudadano una conversación de una de que los postes pudieran colocarse parte de que estén pintados mis ponentes oficiales notas musicales para que se siguiera que más pues tenía una forma acorde al municipio pero bueno eso ya sería como nuestra consideración lo primero que es importante poner dos cosas una compuesta el acuerdo que invita el presidente municipal en la ciudad de este cuerpo en el pleno en calidad del decreto para que tenga la validez en cuanto a que salve la felicidad de los postes de la cabecera de la cabecera municipal muy bien se toma en consideración punto 7 clausura de la sesión ordinaria pues antes de clausurar quiero agradecer a todos ustedes por esta participación y lo que es esta sesión ordinaria número 9 siendo las 7.45 del día 13 de marzo estamos por finalizar esta sesión ordinaria número 9 de este honorable ayuntamiento de popularismo gracias gracias gracias